Oiga, le estaba esperando. Ha hecho usted un buen trabajo. Lo siento, amigo, pero no habrá entierro. ¿Qué? Oh, la tumba está acabada y el difunto tan preparado como pudiera dejarlo un embalsamador, pero... no habrá entierro. ¿Qué pasa? ¿No le he pagado bastante? No, no es cuestión de dinero. Por 20 dólares enterraría a quien fuese hasta con música. Pero no habrá entierro. Eh, ¿puede saberse la razón? Yo deseo que se le entierre, usted también. Y seguro que si el difunto pudiera hablar, estaría de acuerdo. ¿No puede haber más unanimidad? Amigo, se ha portado usted como buen cristiano, pero no entiende. Mire, no voy buscando alabanzas. Soy viajante de comercio, corsetería. Iba andando y de repente un hombre cayó muerto delante de mí. Dos horas estuvo la gente pasando junto a su cadáver con la mayor indiferencia. Solo hago lo que haría cualquier persona decente. La diligencia espera, Henry. Un momento, ese hombre ha de ser enterrado y pronto, que desde luego no está oliendo a rosas. Lo sé, lo sé, lo haría si pudiera. Pero hay gente del pueblo que se opone. ¿Que se opone? ¿Por qué? Dicen que no es digno de ser enterrado allí. ¿Qué? ¿En Woodhill? Pero si allá arriba no hay más que criminales, asesinos y viejos borrachos. Si de algún tiempo se sintieron exclusivistas, ya se les acabó. Pero el caso es que eran blancos, amigo. Y el viejo Sam... El viejo Sam era indio. Esta sí que es buena. Siempre creí que bastaba con ser un cadáver para que lo llevaran a uno al cementerio. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde que el pueblo se ha civilizado. Créame, es un proceder que no va conmigo. No, señor. Siempre he tratado a todos los hombres por igual, como a futuros clientes. Pues entonces adelante con el coche. No puedo, mi cochero se ha ido. También tiene prejuicios. Cuando barrunta el riesgo de que le vuelen la cabeza, se vuelve fanático. Pues busque a otro. No hay nadie que se atreva a guiarlo. Su dinero. ¿Qué diablos? Si es esa toda la dificultad, lo llevaré yo mismo. ¿Me presta esa escopeta? Sí. Está a su disposición. ¡Eh, un momento! ¡Esperen! Este coche me costó 700 dólares en Denver. No hay otro igual en la región. No voy a dejarlo a unos extraños para que me lo abujarena, tío. Yo pago los daños. Quiero ver lo que ocurra. Yo también. Nunca había ido armado en un coche púnebre. A ver qué pasa. No hay otra. ¿Luego aquí? Sí ¿De dónde viene? De Dodge ¿Y usted? De Tomstown ¿Hay peleas en Dodge? Ajá ¿Y en Tomstown? Lo mismo Todo el mundo arregla así sus diferencias Igual en todas partes ¡Amigos de los indios! Calma Es solo el viento Llegaremos allí No, no es llegar lo que me preocupa Sino que tenga que quedarme Un tipo va siguiéndolo No tiene malas intenciones La ventana del segundo piso Se ha movido la cortina No estoy bien situado Dejémosle asomarse ¿Le ha tocado? No Quizás le molestaba el humor ¡Eh muchachos! ¿Por qué no dan media vuelta Y se ahorrarán muchos disgustos? Enseguida Se está formando el comité de recepción ¡Alto! ¡Alto ahí! ¿Ocurre algo? De la vuelta y dirija a ese coche Cuesta abajo Necesito seis hombres ¡Alto ahí! 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 ¡Compido a beber a todos! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Eche usted un trago! ¡Y también su amigo! Gracias. ¿De dónde viene usted? ¡Vamos! Ya. ¿Y hacia dónde va? Gracias por el espectáculo. ¡De nada! La verdad es que ha valido la pena. No lo olvidaré ni aunque viva cien años. ¡Que la diligencia se marcha, Henry! ¡Ya voy, ya voy! Se lo contaré a mi mujer. Aunque no creerá ni una palabra. ¡Henry! ¡Vamos, date prisa! Para usted. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.